A los cristales no voy a ir a detalle, simplemente les voy a quitar el polvo que pueda tener tercer año. No voy a ir a dejarlo de concurso porque igualmente aún se van a manchar, no haya mucho pero aún se van a manchar. Entonces eso hasta el final no nos acabaré de limpiar esto. Ahora simplemente lo que quiero es quitar restos de pulimiento que puedan haber en los cristales. Y ya de paso pues me preparo el cristal para luego al final pues darle otro retoque y acabar de dejarlo perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Listo! ¡Pues vamos a por la segunda pasada! ¡Vale! Ahora he apagado todas las luces, fijaros que la única luz que tenemos es la luz, digamos ambiental que hay en el local de por sí, que no es una luz suficientemente que moleste ni nada. Al final demasiada luz también puede ser contaminación visual que tú tienes y que para pulir a lo mejor te va bien pero para mirar defectos no te va bien. Lo que tengo en la mano es una linterna especial porque te simula la luz del sol. Te simula luz, esto también voy a hacer un vídeo específico, te simula luz lo más parecida posible a la luz del sol a las 12 del mediodía. Entonces, nos interesa la luz que sea lo más parecida posible a la temperatura del sol un día que no sea nublado a las 12 del mediodía. Esa temperatura en grados Kelvin son 6.000 grados aproximadamente, 5.500 o 6.000. Entonces yo tengo configurada esta linterna con esa temperatura de luz. Entonces, dentro de este local si yo apago el resto de luces o como mínimo las luces estas de aveja maya que son las que más contaminación visual me va a dar y no me interesa que me la den. Entonces dejo solo la ambiental, está bastante oscuro y ahora aplico luz directa sobre la carrocería con este foco. Y con este foco yo voy a ir repasando todo el coche en busca de hologramas o cosas que nos hayamos dejado. Ahora el coche está limpio, lo acabamos de limpiar. Entonces me es muy fácil porque en principio como no tiene, no tiene, como decirlo, ninguna impureza de pulimento ni nada, cualquier defecto se lo voy a ver fácilmente. Es una, hablando claro y mal, una putada tener que hacer cualquier tipo de corrección ahora sobre la pintura, pero bueno, para eso hemos intentado que los pasos previos sean lo más, lo mejor hechos posible para cuando llegas a este punto pues no verte con problemas de decir, ostras, ahora tengo que corregir esto, ahora tengo que corregir aquello. Aquí ya estoy viendo un holograma y lo voy a corregir. Me gusta que vayan saliendo estas cosas porque así vosotros mismos veis el trabajo que lleva pulir un coche. Y como os podéis imaginar hay muchas maneras de pulir un coche. Si no miras estas cosas y no repites estos pasos que yo estoy repitiendo, pues es mucho más rápido y puedes cobrar mucho menos. Por lo tanto, cuando estemos hablando de trading, el tema precio, el tema caro o barato es muy relativo. Es relativo, ya es ahí depende un poquito del trabajo que se haga y qué nivel de exigencia se le exija ese trabajo. Vale, pues ahora sí, lo hemos quitado y podemos continuar. ¡Gracias! 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 Vale, ya tenemos todo el coche revisado. Hemos tenido que repasar ese par de cosas que os he indicado y ya estaría listo para aplicarle el cerámico. A las partes que he repasado le he vuelto a aplicar alcohol isopropilico, sobre todo. Y nada, pues ya el siguiente paso es empezar a aplicar el cerámico. Lo he preparado ya todo, básicamente. La esponja para aplicarlo, el 9H que es el cerámico, el de los cristales y el top coat. El top coat se pone encima del cerámico y hay que dejar entre 6 horas y un día entre la última capa del cerámico y el top coat. Y las toallas con las que lo vamos a retirar, que voy a ir a buscarlas y que hay que cambiarlas, y que hay que cambiarlas cada uso. Les quito la pegatina, son completamente nuevas y se van a tener que ir quitando, o sea, tirando en cada uso. Porque una vez que el cerámico, el resto del cerámico que absorba la toalla, pues en el siguiente coche te podría rayar la carrocería, la pintura. Bueno, vamos a empezar. Enfoco bien. Como es un bote que estaba abierto, está medio entero, pero estaba abierto. Limpiamos bien la rosca para que no nos pueda caer restos solidificados del cerámico. Son como pequeñas piedrecitas que te quedan en la rosca. Esto es importante porque si te cae una piedrecita de estas en el pad de aplicación, cuando lo pones, pues te puede arañar el coche. Vale, pues impregnamos bien el pad. Que esté bien impregnado. Y comenzamos a aplicar. Como siempre, hago una cruz. Y empezamos a descender. Lo extendemos hasta marearlo, hasta que prácticamente el producto te seque, te seque mientras lo estás aplicando. Después dejamos unos minutos, dos o tres minutos y retiramos. Vamos. 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 Dos minutos. Vamos. 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 Pues. Hemos terminado de. De dar la capa de cerámico. Una capa. Tres años. Ahora tenemos que dejar pasar entre seis horas y un día. Nosotros vamos a dejar pasar unas doce horas porque lo vamos a hacer mañana. A primera hora. Entonces Dejaremos eso 12 horas, aplicaremos el top coat Después limparemos bien los cristales Aplicaremos el de cristales Y el coche estará terminado Pues nada Continuamos Venga, hasta ahora Y lo único cuando haces el cerámico Lo que os comentaba Ser muy ordenado Yo ya tengo Mi propio procedimiento Digámoslo así De qué piezas hago, cuándo las hago Empiezo por un lado Y voy siguiendo siempre Más o menos en todos los coches Los mismos pasos Y empiezo siempre por el mismo lado Y hago siempre la misma rutina De tal manera que sea una rutina Y así no me despisto O me dejo una parte sin darle O una parte sin retirar Entonces yo sé que más o menos puedo hacer dos piezas Mientras Mientras hago la segunda pieza La primera pieza me seca Ya cuando acabo la segunda pieza Retiro el exceso de material de la primera pieza Y voy haciendo Digamos la vuelta al coche De una manera siempre De la misma forma Y siempre ordenada Para que sea como un hábito Cuando yo doy un cerámico Ya sé en el coche Cuál es el orden De esas partes Y nada Sobre todo lo que os decía Cuando por ejemplo Esta parte ya está dada Y doy esta aleta A lo mejor Le doy con Con la esponja sin querer Rozo aquí un poco Cuando yo voy a retirar De esta aleta El exceso de producto De cerámico Tengo que fijarme bien En la otra parte En el capó en este caso Y retirarlo bien del filo Porque si no Puede ser que te seque Y si te seca Pues Te das cuenta Cuando han pasado unas horas Que ya no lo puedes retirar Que se te ha quedado ahí una marca Y que no hay forma de quitarla Si no es puliendo Han pasado ya 13 horas Desde que hemos dado La capa de cerámico Por lo tanto Estamos dentro de la ventana De entre las 6 horas Y las 24 horas Que tenemos para aplicar el top coat Si pasamos de un día Lo más probable Bueno Lo que va a pasar Es que La capa del cerámico Nos repela El top coat Entonces ya no puedes aplicar el top coat Y si hubiéramos hecho Multicapas Que hubiéramos hecho dos capas Tres capas Las que fueran De tratamiento cerámico La ventana de trabajo Está entre 20 minutos Y 45 minutos Y por experiencia propia Me ha pasado De pasar un poquito más de una hora Y notar que la capa Anterior ya te está repeliendo La capa que estás aplicando ahora Ves que se forman micro gotitas Y ves que no se seca Y que no adhiere Y no tienes más solución Que volver a pulir el coche Retirar la capa anterior De cerámico Para hacer todo el proceso De una Y que no se te pase De 45 minutos Porque el tiempo De trabajo De trabajo La ventana de trabajo Que tienes Cuando aplicas el multicapa En el tratamiento cerámico Es pero muy marcado 20 minutos 45 minutos No puedes pasar de ahí Por lo tanto Tienes que ir Muy cronometrado En el top quad Tenemos un poquito más de margen Puedes trabajar entre 6 horas Y 24 horas Es decir Tienes una ventana de trabajo Bastante, bastante grande Vale Pues nada Vamos allá Ya para no alargar Alargar más el video Mismo procedimiento Para todo el coche Aplicar y setar A cabo de 5 minutos Y Mirad Cuando acabemos De darle cerámico Inquiremos los cristales Y aplicaremos el tratamiento Cerámico a los cristales Y con eso Ya habremos concluido Todo el trabajo De este coche Amantes del detailing Ya hemos terminado el BMW Fijaros El resultado Os presento a Laia Ella es la propietaria del coche Hola ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Súper bien Ha quedado espectacular Muy brillante Muy limpio Nuevo Como si saliera de fábrica Te ha sorprendido Porque el coche vino Estando muy bien La verdad La base era muy buena Te ha sorprendido aún Y eso, ¿no? Sí Sí, sí Hay gente que Cuando el coche es nuevo Pues dice Ostras No le hace falta Es que el coche Ya está muy bien Pero creerme Primero de todo Siempre vas a mantener El coche mucho más limpio Y sobre todo Luego pasarán los años Y el coche siempre estará como nuevo Bueno Laia Pues nada Te agradecemos mucho La confianza depositada en nosotros Muchas gracias Y que disfrutes mucho del coche Gracias ¡Suscríbete al canal!